La Presidenta de la República ha manifestado sobre el tema de la extradición, pero también ella fue clara de que esto lo tiene que conocer el Congreso Nacional de la República. Harry Dixon, uno de los diputados precisamente de Libre, para él no debería ser el partido el que se cuelgue esa medalla. No, yo diría que él no está a favor de ese tipo de decisiones. Mejores herramientas para combatir el crimen organizado, partiendo de la debilidad de nuestro sistema de administración de justicia penal. Yo espero que esta decisión de la señora Presidenta solo responda a un acto meramente de presión a los Estados Unidos para que no siga desestabilizando el gobierno de la Presidenta Xiomara. Yo espero que esto sea temporal, yo espero que no sea una decisión permanente, porque yo considero que Libre no se debe colgar esa medalla de haber eliminado la extradición en Honduras. Ya los nacionalistas se colgaron la medalla de expulsar a la Masi, que no sea un gobierno de Libre el que tome esa terrible decisión de eliminar la extradición. A la gente no le gusta este tipo de decisiones. Yo entiendo, en parte, por el nivel de intervencionismo de los Estados Unidos, entiendo esa política intervencionista histórica de los Estados Unidos, no nos gusta la participación de la señora embajadora, que se le dice, se le dice, se le llama la atención, y ella sigue interviniendo en los asuntos internos del país. Pero de eso a eliminar la extradición me parece que es una medida demasiado extrema. A los únicos que favorecen es a los narcotraficantes, esos narcotraficantes que construyen reinos en diferentes partes del país y que provocan terror y sufrimiento en nuestra población. Entonces, yo espero que solamente sea una medida temporal, que solamente es para decirles no sigan interviniendo en nuestro país, que les estén diciendo no intervengan en el proceso electoral, y yo espero que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Pero también necesitamos nosotros los diputados mayor información, porque no tenemos ninguna información el por qué se ha tomado esta decisión. No quiero especular, yo voy a esperar a que nos informen, yo creo que como diputados del Partido Libertad y Refundación tenemos derecho a saber cuáles son los motivos que han orillado a esta decisión tan radical, y vuelvo y repito, espero que sea una decisión eminentemente temporal y no permanente. Son duras, estos no son los Estados Unidos, que no siga interviniendo, que no trate de estabilizar el país, van a haber elecciones, y si los opositores tienen más gente que nosotros, pues nos van a ganar las elecciones y punto, porque de eso se trata la democracia. Pero no es desestabilizando los países que se va a arreglar en el asunto de la democracia, de hecho, históricamente los Estados Unidos siempre han tratado de destruir la democracia en estos países latinoamericanos. Nosotros confiamos que el próximo año van a haber elecciones internas, van a haber elecciones generales, y el que saque la mayor cantidad de votos, pues va a dirigir nuevamente el país. Yo espero que seamos nosotros, pero igual espero que esta decisión de la presidenta sea eminentemente temporal. Con la Cámara de Dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.